Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos, no hay otra. Hola, mi nombre es Ángela Peña, soy cirujano dentista del CESFAM y estoy aquí para enviar un mensaje a toda la comunidad para recordarles el lavado de manos, la distancia social y el uso de mascarillas. Todas las medidas que ya les he mencionado anteriormente, por favor cuidarse, los casos siguen aumentando a pesar de la cuarentena y estamos bastante preocupados porque ya llevamos más de un año en esto y por favor les solicitamos a todos que se cuiden, también la gente que corresponda el día de su vacunación, asistir por favor, se los pedimos de todo corazón. Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos, no hay otra.